Y que se aburre. Acá es porque quiere. Hoy, a menos de una semana de realizarse, las elecciones de San Juan y Tucumán fueron suspendidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero seguramente algo leíste, algo viste, y te estás preguntando qué fue lo que pasó. Por supuesto, está Edu Cáceres, así que me gustaría invitarlo al vivo para que hablemos luego un rato. Porque hoy nos despertamos con esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en San Juan? ¿Qué va a suceder en Tucumán? La decisión se tomó a raíz de medidas cautelares solicitadas por un sector de la oposición. Vamos por parte. En Tucumán, conflicto por la candidatura del exjefe de gabinete, Juan Manzur, quien se postula como vicegobernador luego de haber ejercido la gobernación durante dos periodos consecutivos. En tanto, en San Juan, Sergio Uñac pretende ser gobernador nuevamente después de haber ocupado el cargo por dos periodos consecutivos. Antes había sido vicegobernador y esta duración está prohibida en la Constitución de San Juan. La Corte, ¿qué resolvió? Bueno, resolvió en dos fallos hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la provincia de Tucumán y de San Juan para este domingo 14 de mayo. Hasta tanto, se dicte un pronunciamiento definitivo. Mientras tanto, las elecciones en Tierra del Fuego, Salta y La Pampa se van a realizar normalmente. Quiero que hablemos un poquito con el tema de las listas. En Tierra del Fuego hay cinco listas. El Frente Unidos Hacemos Futuro de Gustavo Melecha y Mónica Urquiza. Juntos por el Cambio con Pablo Blanco y Federico Frigerio. Republicanos, Tierra del Fuego con Andrea Almirón de Pauli y Sebastián Galdeano. Por el otro lado, La Pampa tiene seis listas, que es el Frente Justicialista Pampeano con Siloto y Mayoral. Juntos por el Cambio con Berón Garay y Patricia Testa. En Salta hay doce listas. Alianza Gustavo Gobernador con Gustavo Sáenz y Antonio Marocco. Juntos por el Cambio con Miguel Nani y Virginia Cornejo. Y Frente Avancemos con Emiliano Estrada y Carlos Zapata. Después San Juan, Frente San Juan por Todos con Niac y Andino. Juntos por el Cambio con Marcelo Orrego y Fabián Martín. En Tucumán, Frente de Todos con Yaldo y Manzur de Viste, como recién estábamos hablando. Unión Cívica Radical con Roberto Sánchez y Germán Alfaro. Juntos por el Cambio con Vignolo y Cruzado. Y La Libertad de Avanza con Ricardo Buzzi y Huesen, Gerardo Huesen. Ahora vamos a hablar un poquito con Leandro Furundarena. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y asesor legal en el Consejo Deliberante de General Pueyrredón. ¿Cómo van a hacer? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bien. Bueno, si usted se aburre es porque quiere aquí. Así es, parecía que venía tranquila la cuestión, pero bueno. Acá Argentina te dice, si te acabaste de ver alguna serie Netflix, que haga tranquilo que con esto te levantamos enseguida. Ay, Dios. Bueno, arranquemos desde el principio como toda historia. ¿Cómo se da este problema en San Juan y en Tucumán? Leandro. Bueno, a ver, comengamos que esta realidad surge y tiene como colorario donde parte la idea de que las constituciones puedan establecer su propio sistema electoral. A ver, la Constitución Nacional lo avala. Artículo 5º de la Constitución Nacional dice que cada provincia dictará para llena constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios de declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Justamente le da potestad a que cada provincia pueda establecer algunas cuestiones tendientes a lo que es el tema de cómo se van a llevar a cabo las elecciones. Eso no implica que puedan hacer lo que se les cante, porque justamente acá te dice que tienen que respetar los principios de declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, siendo el eje principal por el carácter de supremacía que tiene. Lo que estamos viendo acá es un claro atropello que están queriendo hacer en ambas provincias y sabemos que también suceden tantas otras, caso Formosa, caso Chaco, donde están estos señores feudales, como se ha expedido la actual candidata a presidente Patricia Bullrich, que sabemos que esto es así, pero ha quedado en evidencia y yo creo que esto sucede de forma tan intempestiva, porque vos fíjate que estamos atravesando algo muy curioso de que no se está haciendo tanta campaña electoral. O sea, nos enteramos casi el día a día, quiénes van a ir, cómo van a ir, el adelanto de las elecciones. Ellos no eran ajenos a que esta cuestión podía llegar a pasar y quedó en evidencia. Leandro, quiero que desarmemos por provincia. Primero Tucumán. ¿Qué pasa con la cuestión Manzur en Tucumán? ¿Y por qué la justicia dice, no, parémosle un poquito, Manzur no puede ser candidato porque él va como vicegobernador? Exactamente. Manzur, no olvidemos que él había sido vicegobernador del Peróvich, si no me equivoco, no me fallo la memoria. Después él asume, él entra en 2015 como, perdón, 2019 como gobernador. A ver, 2019 o 2015, no, 2015 asume, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Dos periodos. En septiembre del 21, él se va a trabajar justamente al gabinete del Ejecutivo y lo deja como interino a Jaldo, que es el que está ahora, pero a ver, no olvidemos, interino no es, yo no estoy más, cuenta como un periodo de suspensión. No, 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 vos estás creciendo tus funciones, pero dejás a otro interino. Y ahora lo que dice él es que quiere jugar como vice, ¿no? Como gobernador, bien. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Y qué es lo que genera confusión? Vamos a leer un poquito qué dice la Constitución de la provincia de Tucumán para que nuestros amigos del otro lado entiendan por qué es que no se puede y no hay ningún atropello constitucional, ningún law firm, ni ningún invento judicial, como se está queriendo decir por parte de un sector del kirchnerismo, que me sorprende porque muchos, incluso son abogados, deberían ser hombres mínimamente de derecho. No te pido que sean juristas, mínimamente lee un artículo e interpretalo, no tienes que ser una eminencia como Sarsay para hacer eso. Bien. Perdón. Mansur fue dos veces vicegobernador y luego fue dos veces gobernador. Exactamente. Eso es lo que se podía hacer en base a lo que dice el artículo 90. Vamos a leerlo despacio. Dice, de la provincia de Tucumán, artículo 90. Para los que quieren buscarlo y chequear lo que estamos diciendo. El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un periodo consecutivo. Hasta ahí no hay mucha complejidad. Cuatro años, reelecto, otro periodo más. Bien. El vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos periodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un periodo consecutivo. O sea, el vicegobernador que repitió los dos periodos puede presentarse como gobernador. Dice, si el gobernador ha sido reelecto para un segundo periodo consecutivo, no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un periodo. Dejá pasar un periodo y ahí sí te podés volver a presentar. Y después dice, lo mismo resulta de aplicación para el cargo de vicegobernador. Es decir, dos periodos vicegobernador, tenés que dejar pasar uno. ¿Qué es lo que sucede acá? El gobernador que repitió dos periodos quiere presentarse como vice y no puede hacer. Ahora, el vice que repite dos periodos sí podría presentarse como gobernador. Parece que fue un juego de palabras, pero no. Porque él, como fue gobernador y ya repite de un segundo periodo, por más que ahora esté ocupado de un cargo interino ojaldo, no puede presentarse a vice. Ahora, si Manzú no hubiese sido vice por dos periodos, sí podría presentarse a gobernador, como ya lo hizo justamente antes de estar con la Perovich. Por eso es que no puede presentarse. Lo dice claramente el artículo 90. ¿Y en el caso de San Juan con Uñac? Bien. ¿Qué es lo que pasa en San Juan? Uñac, también había entrado en 2015, repite dos periodos. ¿Dónde se genera la confusión acá en San Juan? Acá dice el artículo 175 de la Constitución de la Provincia de San Juan. Dice el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces. Acá fíjate que no dice un periodo, dice hasta dos veces. El hasta, ¿qué te dice? Un periodo, dos periodos, no hay más. Entonces, acá no hay tantas discusiones porque no está la cuestión de que si es vice, que si repite que fue dos periodos, pero bueno, no. Acá te dice dos periodos y no puede más. O sea, simple. Sea gobernador o sea vicegobernador, no hay mucha vuelta que darle. Acá hay un tema, yo estaba navegando ahí por Twitter, por diferentes lugares de las redes. Y el kirchnerismo, ¿qué dice? Dice, esto es un avasallamiento a la democracia y que no se respeta la independencia de las provincias. Bien, el kirchnerismo debería entender, interpretar un poquito que hay algo llamado funciones o atribuciones delegadas a las provincias y otras que no. Si bien, como dijimos, cada provincia puede declarar para acción a constitución, pero con sistema representativo y republicano y que no afecte las declaraciones, derechos y garantías de la constitución nacional. Entonces, no puede hacer lo que se le canta a las provincias. Tiene cierta autonomía, sí, pero no somos estados confederados como Estados Unidos, que ahí sí tiene una potestad mayor para hacer lo que se le canta. Acá no. Acá se aparte te está diciendo en la constitución. O sea, ponele que saquemos a la constitución nacional de lo que es la escena de discusión. La misma constitución de su provincia le dice que no pueden ir. O sea, no sé qué cuestión, qué avasallamiento provincial hay acá. Leímos clarito, el 90 para Tucumán, de la constitución de la provincia de Tucumán, y el 135 para la constitución de la provincia de San Juan. ¿Por qué es que no se pueden presentar? No es que tenemos que remitirnos a que dice la nacional. No, no, no. Dicen clarito las dos constituciones. ¿Por qué no pueden ir? Vamos con otro punto. Yo te voy a ir tirando entre preguntas de nuestros amigos que están del otro lado y también lo que dice el quillerismo. Bien. Militantes y dirigentes peronistas dicen que es una opereta del poder judicial, que en realidad la corte no tendría que intervenir, y que eso lo pueden solucionar las provincias. Bien. ¿Te acordás, Edu, cuando fue el famoso caso de que este país lo gobernaban por decreto y salió Quisilofa a decir el tema de la suspensión de las clases y que iba a afectar también a Cava? ¿Qué había hecho la Reta? Una de las pocas cosas que creo que había hecho bien es presentar la cuestión a que resuelva la Corte Suprema y se expidió porque estaba afectando justamente la autonomía de Cava, que es considerada una provincia desde la Reforma del 94. Cuando aquí hay una vulneración que se da entre la afectación de provincia y nación, automáticamente interviene la Corte Suprema, porque esa es una cuestión de índole federal y por el carácter de supremacía constitucional. Y que es, el alto tribunal le corresponde tener que hacer frente a la cuestión y no empezar a pasar por un juzgado de primera instancia, después que lo resuelva Cámara, que va a ser la Suprema Corte, que va a ser la Corte, automáticamente entra a jugar la Corte. Otro punto importante, yo ahí estaba leyendo algunos comentarios de nuestros amigos de Tucumán que están escribiendo en este vivo, nos dicen ¡Paren! Porque va a haber elecciones a intendentes, delegados comunales, concejales y legisladores en Tucumán. Es solamente la cuestión para el gobernador. Es así, y en caso de que sea así, va a ser un quilombo. O sea, es un quilombo. Mira, yo creo que esto lo van a tener que dirimir y resolver en las próximas horas y a más tardar en los próximos días, porque no creo que vayan a desdoblar elecciones para decir, vamos a resolver ahora los que sí están habilitados para poder presentarse, pero no estos candidatos a gobernador, porque después se va a tener que hacer otra elección para gobernador con todo el gasto que eso implica, tener que aumentar el aparato presupuestario que ya está destinado el presupuesto de las provincias para hacer frente al gasto electoral. Hay muchas cuestiones de por medio que va a generar un despilfarro increíble. Por eso es que yo creo que esto lo van a tener que resolver. Leandro. Bueno, otra cosa. Supongamos que los comentarios de nuestros amigos tucumanos, ahí veo los comentarios de algunos sanjuaninos que dicen, ¿y qué va a pasar con San Juan? Supongamos que se le prohíbe, a ver, que en realidad no pueden presentarse por una cuestión constitucional, Mansur y Uñac. Ahora, los otros candidatos sí. Entonces, supongamos, ¿no? Caso hipotético. Bueno, se va a poder presentar, no sé, Bussi en Tucumán, este y el otro, menos Mansur. Eso es una locura en un gasto de boletas terrible. O sea, se van a elegir esto y después van a tener que elegir lo otro. O sea, es un quilombo. Mira, Edu, yo como te digo, y algo habíamos anticipado al principio de este vivo, yo creo que ellos sabían que esto podía llegar a pasar. Y justamente por el poco tiempo en que se está haciendo campaña, dijeron, vamos a meterlo rápido, y si sale, sale, y si no, bueno, vemos qué pasa. O sea, ya figura en la bolita. Por eso es que se anticipó la Corte con esta cautelar, que después ya vamos a hablar de la cautelar para decir, muchachos, paremos todo acá. Paremos todo acá y vamos a definir esto antes de que pueda llegar a haber una cuestión que sea gravísima en tener que volver a hacer otras elecciones para definir a estas personas que no pudieron presentarse por una cuestión judicial de intermedio. ¿Cuántos días tienen para resolver esto? Y mira, si me preguntás a mí, tiene que ser antes del domingo. O sea, ya la Corte, por eso es que se anticipó con la cautelar como una medida rápida para decir estos no se pueden presentar, lo vamos a resolver, pero yo creo que hay dos escenarios posibles. Primer escenario, que postergue las elecciones en general de todos, porque me parece una locura que la quieran desdoblar. Eso debería ser lo más razonable hasta que podamos dirimir la cuestión de los candidatos estos se posterga para poder parar un poco más adelante o se resuelva antes del domingo. Esas son las dos cuestiones claras para decir ¿se puede o se puede presentar? ¿Y eso con qué efecto tiene que ser? Tiene que ser no con efecto suspensivo porque eso permitiría que queden en stand-by. Tiene que ser con un efecto que actúe de forma si sería ya de ejecución constante para que estos no se puedan presentar y que bueno, ya se definan quiénes serían los supuestos gobernadores de esas provincias. ¿Y por qué se pone la cautelar? Justamente la cautelar se pone porque es la primera medida que está en defensa para evitar o mientras se siga avanzando la causa metemos la cautelar como una acción preventiva para frenar la cuestión acá empezar a resolver un poco qué es lo que sucede pero que no siga avanzando la cuestión porque se demuestra que efectivamente están violando las constituciones provinciales y no pueden presentarse si no meten la cautelar mientras se empiece a investigar se presenta prueba argumenta en unos argumentos en otros pedidos de informe escrito ya se hicieron las elecciones y después van a decir al final no puede ser gobernador la hacemos de vuelta como asume que quedó segundo sería muchísimo más grave que pase eso hay que decir paremos todo resolvamos esta cuestión y ahí sí hacemos las elecciones con los candidatos que tienen que estar. ¿Sabés qué me llama la atención ahora supongamos que toda esta historieta termina con ni Mansur ni Uñac se van a poder presentar pero las boletas supongo yo desde mi ignorancia ya están impresas no creo que la impriman el sábado las boletas ya están impresas o sea van a tener que otras se lanzaron de gasto público a ver para justificar a esto estamos hablando de millones que se van a volver a imprimir se van a tirar la boleta que ya están se van a volver a imprimir y todo eso lo van a pagar los sanjuaninos y los tucumanos pero paréntesis el que ya no sabía que iba a pasar esto para mí que sí si me preguntás es como que este bueno en el caso de provincia de Buenos Aires en la época los intendentes se estipuló la posibilidad de ser electos por más de dos periodos que eso está bien porque se aprobó mediante la legislatura provincial pero a ver voy a decir me quiero presentar de vuelta y está bien que los judicialicen en total ya se imprimieron las boletas ya sabemos que van con la cara mía y volvemos a justificar otro gasto para hacer nuevas impresiones o bueno ya quedamos así que la gente sepa y armar un quilombo judicial y decir que hay una persecución o como lo quieren llamar ahora el lawfare y que el poder judicial está en contra de la democracia como escuchan muchos ridículos decir que ahora esto es un atentado a la democracia el atentado es gobernar un país por decreto y no dejar que el congreso cesione eso es un atentado a la democracia no dejar que la corte actúe como tiene que actuar voy a leer un par de comentarios acá de nuestros amigos Franco Agustín dice hola Presto hola Lean ¿a qué partido favorece esta suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán? yo creo que esto a ver obviamente siempre tiene las de poder disponer cómo se va a hacer uso del presupuesto quienes actualmente detentan el gobierno actual o sea quien termina haciendo oficialismo en esa provincia esto si me preguntás a mí es una manera que yo creo que el generalismo sabía que iba a pasar porque a ver no es que estamos hablando de que la aparición a causa de Granada sabés que no podés volver a presentarte o sea no es muy difícil la ecuación es leer cuáles son las atribuciones que tenés como gobernador y saber cuándo es tu periodo de reelección no es tan complicado el texto como lo acabamos de leer entonces yo creo que ya sabían ellos que no podían hacer así todos sin embargo lo quisieron hacer de todas formas justamente o para generar este ruido y que la gente el común que no tiene ni idea de cómo se funcionan los temas electorales la reelección de intendentes yo les los invito a todos ustedes que están del otro lado el día que vayan a votar paren a cualquiera de los que están en la fila y pregúntenle cuánto se renueva cada cuánto se renueva este gobernador o cada cuántos periodos pueden repetir no tienen ni idea la gente Leandro Willy pregunta en este caso esperás que la corte impida las candidaturas y de ser así ¿qué puede pasar? yo creo que sí con la cautelar se sabe por sí se está imposibilitando a que estas personas puedan presentarse y si llegan a ser las elecciones el domingo que nos vamos a enterar en las próximas horas va a ser si la candidatura de Manzur en el caso de Tucumán y de Uñán en el caso de San Juan ahora ¿qué va a pasar? Sí No, ahí Luz está diciendo la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la elección de UNIAC No, pero a ver eso no importa que lo aprobó la Cámara de Diputados lo que tiene que hacer es establecer la constitución de la provincia que no puede presentarse no me importa que no termine definiendo el colegio de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senado o la legislatura de lo que sea a ver eso lo tiene que dirimir justamente la cuestión judicial la Corte Suprema en este caso porque una vibración clara al artículo dijimos 90 de la Constitución de Tucumán y 135 de la de San Juan Vos sabés que quiero retomar un punto que dijiste que me pareció muy interesante la desesperación del kirchnerismo o de los de los peronismos provinciales de apurar todo para hacer todo rápido casi vos dijiste una palabra fantástica hoy presto no hay casi campañas en la mayoría de las provincias no hay casi campañas y lo podemos ver primero que nada porque hay un descontento generalizado la gente está cansada de los políticos de las campañas políticas de ver caras nuevas de que este va a salvar la provincia de esta estarta de todo eso porque sabe que es todo mentira eso que es lo que alienta a que las campañas sean cortísimas casi ni va a haber campaña vos fijate que todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos cómo van a jugar y estamos a menos de un mes que cierran las listas no tenemos idea de nada no podemos estar con esta incertidumbre y eso es justamente una señal de que las campañas van a ser muy cortas sumado a eso están jugando con la desinformación de la gente en que no saben qué es lo que sucede cómo funciona vemos a lo mismo el sistema electoral el sistema de reelección para decir ven ven que como la corte atacó a Cristina con la causa de debilidad ahora están atacando a los gobernadores ven que nos están persiguiendo que hacen se victimizan como siempre lo han hecho y la gente que no sabe que no te escucha vos que no lee los diarios que no sabe la potestad que tiene la corte para resolver estas cuestiones o qué dice la constitución de las provincias y la verdad que sí qué mal cómo los jueces persiguen a estos pobres gobernadores si no los deja que se presenten sumado a que la oposición comunica no quiero decirlo pero de manera pésima entonces la gente que vos le tenés que bajar la información clara para que comprenda por qué es que estos tipos no están habilitados para presentarse no entiende o sea no se baja la información clara entonces la gente se queda con esa imagen con que los malos son la corte con que la persecución judicial con que el lawfare con que el amasallamiento y el atropezo a la democracia y todos esos términos que les encanta usar cuando sabemos nosotros que suena ridículo para finalizar para finalizar Leandro y para que le quede claro a nuestros amigos sobre todo de Tucumán y de San Juan esto se tiene que resolver en horas no en días no tiene que resolverse en el corto plazo por eso primero sacaron la cautelar para decir mientras resolvemos esta cuestión vamos a ver vamos a mediante la cautelar a impedir que se presente en su opinión que elecciones pero yo creo que lo tienen que definir antes del domingo y si no postergar las elecciones porque llega a demostrar que a ver si me preguntás a mí desde el punto de vista jurídico no estar habilitado pero como en este país poco se respeta lo jurídico si llega a haber alguna vuelta que le encuentren para que se presente van a volver a hacer elecciones para gobernador me parece una locura a mí me parece una locura algo nunca antes visto por eso creo yo que lo más lógico es que lo pospongan o lo resuelvan antes del domingo ¿sabés en lo que estoy pensando en la guita que se va a ir en imprimir nuevamente boletas de un montón de parásitos que quieren vivir del Estado? olvidate que eso va a pasar por eso te digo yo creo que ellos no son ajenas a ver pueden ser muchas cosas pero boludos no son pueden ser maquiavélicos pueden ser ladrones pueden ser lo que vos quieras pero no se les va a escapar esto dice ay no nos dimos cuenta los tipos sabían los tipos sabían y justificaron esto porque si la corte les llega a razón van a tener dos cuestiones de que agarrarse primero de que el poder judicial lo sigue persiguiendo y segundo bueno tenemos que volver a hacer otra impresión para elegir al nuevo candidato a vicegobernador en Tucumán o gobernador en San Juan es tan simple como eso Leandro muchísimas gracias y será justicia esperemos que sí un placer como siempre amigo adiós ahí pasaba Leandro Furundarena para explicarnos y dejarnos claro bien en claro esta locura que está sucediendo en Tucumán y en San Juan quiero cerrar con un mensaje en redes que publicó Eduardo Cáceres político sanjuanino que me pareció muy acertado muy interesante siempre con la trampa siempre destruyendo las instituciones siempre creando leyes a espaldas de la democracia y de la gente le dijimos a Uñac que no podía ser las veces que quería gobernador que la ley es clara pero la terquedad y la naturaleza populista pudieron más la provincia gastó millones y millones de pesos al cuete habiendo tantas necesidades y sabiendo que era en vano la justicia leyó la obviedad de la ley y los frenó ya todos supimos que se visten se vistieron y se vestirán de ilegales sanjuaninos tengamos un poco más de paciencia por favor estamos muy cerca de correr al peronismo de nuestra tierra son la contracara del crecimiento y del sanjuan que nos merecemos sanjuaninos el populismo no vende y no puede volver nunca más me pareció fantástico y me parece fantástico como cierre de esta transmisión los feudos tienen que morir y ser desterrados para siempre de nuestra amada querida y golpeada república argentina gracias a todos por acompañarnos en este vivo saludos chau